Gracias por continuar en la sintonía de Impacto BTV Meridiano, el movimiento por nuestros hijos rechaza el plan de educación sexual que promueven autoridades gubernamentales en la Secretaría de Educación, asegurando que no ha existido una verdadera socialización del tema. Voy a hablar de una socialización porque esta ya no aplica. La socialización se tuvo que haber hecho antes de que se discutiera tan siquiera la ley en el Congreso Nacional y la ley ya está aprobada por el Congreso. Entonces no sabemos por qué lo llaman socialización. Esa la hicieron ellos con grupos LGTB, feministas y otro tipo de organizaciones que no tienen nada que ver con la educación de nuestros hijos. Nosotros estamos de acuerdo con que haya una educación sexual en las escuelas, pero que vaya de acuerdo a la edad y al grado de madrudez de cada uno de nuestros hijos.